Arranca que pensé Temática de enfermedad Hermano tienes aquí un tubo y créeme que no hay descaro Porque en primera pista hay solamente desenmascaro Hoy día hermano vas a ser un taxista frustrado Porque dentro de batalla no te funciona un paro Grítele, grítele eso en cualidad Porque hay una cosa que lo tienes que aceptar Tú lo tienes que aceptar Con el paso del tiempo el grito de ellos Tu mayor enfermedad Tu mayor enfermedad que se huele a azufre Pero vas a ver que conmigo solamente es la lumbre Hoy día hermano te voy a dar exceso de chocolate Porque tu diabetes no es injusta y la glucosa azufre Y además de sufrir con los poderes Si uno sufre viviendo hasta que se muere Hasta que se muere o hasta que conoce de la vida y sus placeres De la vida y sus placeres hermano que es el residuo Y vas a ver que conmigo no llega tu homicidio Te la quieres dar de poeta, tú juegas con tu mente Y por jugar con eso lo único que será el suicidio ¿Está bien? Compana, tú eres un esquizofrénico El público son tus ventanas Son tus ventanas igual porque estoy tratando de curarte una enfermedad Una enfermedad que en serio yo sí corto tu suspiro Porque vas a ver que con el jefe quedas en retiro Yo subí un esquizofrénico que ellos son las ventanas Y como eres de Trujillo me salvan pues a tiro Me salvan pues a tiro en la suerte Tengo un aliento debido y un suspiro pa' la muerte Así lo hago, eso es inerte No me mató una enfermedad, solo me hizo más fuerte Tiempo Libre 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 Y las casetas Estás ganando hoy, para en serio, para mí es una ofensa Rapea bien con Chetumare, no ves que a tu ciudad la está dejando sin vergüenza Lo estás dejando de lado, hermano ya representado Por eso es que ataranto, siempre a este tarado Eres un simple bocón solamente porque piensas que gana viniendo de afuera Pero te voy a decir que el jefe genuna sí que te elimina en primera Rapea bien sotarado, en serio que me dices eso dentro de los improvisados No solamente te la pegas porque eres trujillano Claro, con un goshi, con un ajote volteado Yo solo gano porque yo soy de afuera Rap style es el ascenso Chiclayo es mi escalera Entiende, ramera Tu rima no es puntera ¿Qué se siente? Que representes a Chiclayo y te vayas en primera Es tu escalera, en serio, hermano, si conmigo no funcionan los silbidos Hoy ya va a ser tu escalera al cielo, hermano, no funciona con este chino Y en serio que tú quieres ganar, pero conmigo solamente tú te llevas errores Porque por ser de la terna y primavera, jaque en Chiclayo no te tirarán flores Iba a decir chino este hermano, iba a decir chino este hermano Es el chibolo pendejo con complejos que tercera escalera al cielo Con coreanos, yo cuando me he trabado, tarado Entiéndelo en todos los pariados Y yo soy más perfecto que tú porque mis errores yo lo he aceptado Errores, tarado, pronuncia bien Acaso que en el freestyle solamente va recién Que tú eres los pariados, solamente es un tarado Que creyendo que en el freestyle solamente pega bien Rastai es tu escalera al cielo En serio que conmigo solamente Jesús hablas Ahorita en Chiclayo y en Lima todos quieren ser karateka Porque solamente aspiran a una puta tabla Pero yo la rompo esa tabla Con el puntaje conocido Y voy a ascender en mi primera bala Es un puntaje, pero invertido ¿Entiendes mi pana? Están en el FMS Unos que no se lo merecen Y otros que se lo merecen Por ser conocidos Por ser conocidos Y eso se ejecuta Hermano, el freestyle se vive, disfruta En serio que conmigo siempre estás con yuntas Hermano, solamente no conoces esa ruta Dele de tu ciudad Contigo desenmascara Dele de tu ciudad Que déjale las cosas claras Que a FMG se solo suben conocidos O no, pregúntale Solo subió con una vara ¡Tiempo! Gracias hermanito Gracias hermanito Me salvaste Gracias hermanito Gracias por la transmisión ¿Buenotas? ¿Malcuri Austa? ¿Buenotas? ¿Tapi, chopi, chopi Helox ¿Van a levantar la mano? ¡Chapi, bol! Dale A ver si Esperen, esperen, esperen ¿Ya está? Oh hermano, huele a pedo 3, 2, 1 Pasa Z Oh hermano, un aplauso